Se va a dar palas a cruzar Las calles de estrellas acercadas Se me interesa un punto en el que se estrella Como las desplazas de luz Si es de demasiadas cosas De solas o vellas cuando arden Vas con la cita del polvo Son vasos que arden el polvo Son vasos que arden el polvo Son vasos que arden el polvo De este derrumbe del presente Antes se vuelven de la vida Mucho es la verdad que un hombre De las que nos aparecen Son vasos que arden el polvo Son vasos que arden el polvo Pasos que apretan el polvo Pasos que apretan el polvo Pasos que apretan, pasos que apretan 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 Son pasos que apretan el polvo Son pasos que apretan el polvo Son pasos que apretan el polvo Son pasos, 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 son pasos, Dios mío